El gobernador Julio Menchaca Salazar visitó los municipios de Huichapan y Tecozaucla. En la gira de las rutas de la transformación, en Tecozaucla 550 productores fueron beneficiados del programa de apoyos para el campo, además de llevar a cabo la pavimentación hidráulica de Tecozaucla, con un importe de 9.7 millones de pesos. Durante el primer Congreso Juvenil Hidalgo 2023, en el que participaron jóvenes hidalguenses de 14 a 17 años, expusieron que aproximadamente 16 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años de edad y un millón de niñas menores de 15 años se embarazan anualmente en México, por lo que un grupo de diputados locales invitaron al gobierno del estado de Hidalgo para que refuercen las acciones encaminadas a difundir y brindar información oportuna en materia de educación sexual sin tabúes ni prejuicios.